Vaya, pues sí. Yo iba a ir con usted y yo le dije a Chimirín, pero no fui para... Pero ¿por qué iba a ir? Es que a mí me llegó a decir que iba a faltar porque quería ir con nosotros a la playa. Bien. ¿Cuánto tuvieron de vacaciones? Ni yo. ¿De qué? De no ir a la escuela. Este tuvo dos meses. Tuvieron dos meses. Dos meses. ¿De qué? De no ir a la escuela. ¿Cuándo? 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 Tres meses. Desde diciembre, enero, febrero. Un día es que uno falte, no hace daño, niño. Ah, pero él le va a agarrar malas costumbres y todo lo pierde. ¿Cuáquín? Dos páginas. Ahora las hago yo. Acaban de empezar. Apenas hubo un día tienen que ir a la escuela y ya. Dos páginas de lenguaje no hizo yo. Y me diga que hay bastantes que sí faltan. No, oye, todos llegaron. Sí, todos llegaron. Ahora ya empezamos para la clase. ¿Cuáquín? Hija, es tu primer día de clase. Tu primera semana. Esos son los primeros días. Hasta yo le dije que me la iba a llevar. Pero tenés que comenzar con el pie derecho de no faltar. ¿Sabes? Hasta yo le dije que me la iba a llevar en la moto. ¿A la cuaqui? Sí. Ni porque te iba a llevar el Uber. ¿Y cuándo dijeron? Pero ya estuve tarde. ¿Y cuándo dijeron? No, a las dos y media, pues, ¿para qué me hubiera más temprano? Pero vos, sí te vas tarde, pero vos no me esperás, imagínate. Sí, yo me tardo bastante, niño. Vaya, Diego, usted denle un consejo a la cuaqui, como su amiga, que es la cuaqui, dígale que no falta la escuela. ¿Tiene el mismo grado? 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 ¿Tiene el mismo grado, va? Sí. ¿Tiene el mismo grado, va? Porque mira, pues, ¿sabes qué excusa metió? No había agua. Ella dice, me fui a lavar ropa. Pero, ¿qué hizo en la mañana que no pudo ir en la mañana? Quiero ver en la mañana, ¿qué ha dicho? Nada, nada, cuaqui, no hay excusa. Mira, cuaqui, te voy a decir algo. Usted, lo que pasa es que se está acomodando y usted lo que no quiere es ir a la escuela. ¿Cómo que acomodando? Acomodando en la forma de que así está, de paja en paja, no quiere ir a la escuela. Tiene que estudiar. Buenos días. Buenos días. No, tampoco. No, mira, pues, ella llegó y dijo, yo no voy a ir a la escuela porque no hay agua para bañar. Ah, sí, la niña. ¿Cómo la junte dijo eso? Jessica, usted que es la mayor de aquí, prácticamente. Usted es la mayor de edad. ¿Es la mayor de edad? Sí, la mayor de edad. Usted, yo, somos la mayor de edad, entonces nosotros nos cae la responsabilidad. Sí. No. ¿Que de Cataluña no vayan a la escuela? No, se cae a los papás. No, es que mire, es para dar consejos como mayor de edad. Acuérdese que usted ya tiene más años de vida que nosotros. Jessica, dele un consejo de los buenos que usted tiene a la cuaque. Ajá. Como mayor de edad que es, dele un consejo. Ajá. Que no vayan a la escuela porque eso sirve en un futuro. Tal vez ahorita ustedes lo pueden ver como que hay un día de clases, no me va a perjudicar. Pero al día de mañana, cuando ustedes ya sean grandes, ay, me va a hacer falta eso. El estudio es lo primero. Vaya, aprenda, ¿ves, ves, ves? ¿Ves? 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 La Jessica. Cuando vos seas grande y no puedas algo, vas a decir, aquí me va a servir el estudio. Como Chimirín no puede leer. Ajá, no puede leer. El es más peor que yo. Pero es como Chimirín. ¿Quién va al grado de Chimirín? Nadie. Nadie. Pero ¿quién mira a Chimirín en la escuela? La Estelita. La Estelita. ¿Mira a Chimirín en la escuela cómo está apartando? Bien, la señora Vicky, yo no he cambiado la estela. No, no, no han dicho nada, no han dicho nada. No le dejan, no le dejan. Tampoco nos podemos grabar dentro de la escuela. No. Pero pues sí. ¿Yo sabes qué le pregunta a la señora Vicky? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo le porta el toto? ¿El toto? Pero es que no importa. Yo lo que quiero es que usted se porte bien, papá. Pero mira, Chimirín está yendo a la escuela ahorita, pero no le pone ganas. ¿No le pone ganas? Mira, en la casa estoy yo. Tengo el libro de él que me dijo, cuando quieras, me enseñas a leer, pero no llega. Te dejo en la tabla, mira. Ella nunca me dice. Es que vos tenés que llegar. Ahí tiene que salir de vos. Yo quiero aprender esto. Chimirín, este año tenés que aprender a leer. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es aquí? No digan nada a ustedes, universitarios, no digan nada. Ni yo de cómo digan. Decirle pues. Solo esto, solo esto. Solo esto. Solo esto, solo esto. Decirlo. Solo esto. ¿Cómo dice? ¿Qué grado va? Quinto. ¡Quinto grado! ¡Quinto grado! O sea, según quinto. Yo en cuarto aprendí a leer. ¿Quinto grado ya tenés que saber leer, papá? En segundo aprendí a leer. En primero. A mitad de año. ¿Vos podés leer? En primero. ¿Vos podés leer? En cuarto, octava. Sí, yo también. ¿Cómo dice aquí? Voy globe. ¡Ah! Hasta en inglés. Hasta en inglés lo dice ahí un solo. Laminemos pues. No, pues sí. Ahí pasa. ¿Y qué tiene pues? Ahí pasa. ¿Qué dice en el pecho de enano, primo? No, de niño. Adidas. Pues sí, no puedes. Estamos aquí, vea. Aquí, aquí. Mira, Chimiren. Comprometete que en este año le vas a echar ganas. Es que si no, si uno no te está presionando, vos no vas a poner de tu parte, papá. Solo en la tablet pasa, en el celular. Solo eso. Anda jugando. Buenas. Pasen, pasen. Anda jugando con el toro. Mi pregunta es, si usted tiene tabla y teléfono, ¿cómo es para buscar las cosas? Ajá. No, mejor al micrófono lo dice. Ahí hay un micrófono, le dice. Tal y tal. A la tabla le dice, el salvador, el salvador. Uy, yo te iba a la uña, bicha. La uña. La llena. Pues sí, Chimiren. Sí. Levanta la mano si quiere echarle ganas para este año. Y dice, no voy a faltar ni un día. Ni un día, no. Escúchalo lo que voy a decir yo. Escúchame si voy a faltar. Escúchame lo que le voy a decir, pues escúchame. Va a levantar la mano y dice, no voy a faltar ni un día y voy a aprender a leer. Esa es mi meta para este año. Y si falto va a ser porque estoy bien, pero bien enfermo, que hasta calentura y hasta con cuatro suervas así en la cama. Tampoco. Pues sí. No, eso no es verdad, lo que dije de último, pero. Sí, cuando estés enfermo no vas a poder ir, va, pero. Una catapitación, no te mando. No te la mando, pues haga el juramento. O no quiere aprender a leer, pues. Bien. Entonces. Haga el juramento. Hola. Chimierre. Sí, pues chimierre. Voy a aprender a leer. Ay, Jessy, que estos bichos. Este año. Solo decir, me comprometo a aprender a leer este año. Me comprometo a aprender a leer este año. Y no a faltar a la escuela. Bien. No, que no, dice, mire. Y no faltar cuando no sea necesario, solo cuando esté enfermo. Y no faltar a la escuela. No faltar a la escuela. Y no faltar a la escuela, dije. Rappé, voltea a ver para acá, porque aquí está haciendo los juramentos con los suscriptores. Y si no, porque el que no vaya le vamos a dar una gran parranda. Ajá. Le van a dar cuenta. Un castigo. No, dice, no va. Vaya. Levanta la mano. Mira. Vaya. Después voy yo. Para que vean que se la puede poner más difícil. Desde ahora, el que no vaya a la escuela y el que falte, un castigo, de un castigo que no van a andar con nosotros grabando por 15 días. Solo por un día. Que no haya causas. Hay que hacer algo extremadamente. Pero si me estoy muriendo, así puedo faltar. Es que si estás enferma, yo voy a ver. Yo voy a ver y voy a decir sí. ¿Sabes cómo yo me enfermo? Pero tenemos que ir a ver nosotros. Sí, te tenemos que ir a ver. Pero si ustedes son grandes huevones y no yo. Es que miren, ve, es que ustedes lo que pasa es que como sus papás, bueno, tal vez al Chele sí, ¿verdad? Y al Diego. Pero donde el chimirín y la cuaqui y Joelito. Mira, con la regañada que le pega. Entonces creo que son muy blandos sus papás y si ustedes dicen no voy a la escuela, a la cuaqui, la cuaqui dice no voy a la escuela, mis papás, no vayas, hija, no vayas, quédate ahí amaquiando. Es que era cuando estaba lo mismo, mamá. Chimirín, lo mismo, papá. Lo mismo. No vayas, hijo, quédate en el sobeto. Lo mismo, en el sobeto. Eso me dijo la señora, la señora que me da miel, la que le lleva a él al año pasado. Hasta por una semana no iba a este camarada. No, hombre, me dice, ese Alexi, me dijo, Cristian, le dice, ese Cristian, me dijo, no venía a la escuela, a ver qué hacía en la casa, pero sí faltaba. ¿Por qué? ¿Por qué no iba? Porque iba con el 4K al cine. Al cine. Vaya, entonces. Yo también le quiero comprometer. Pérez, pérez, ahorita vamos con chimirindes, vamos a llegar ahí. Y como les digo, 15 días de no andar con nosotros, que si vamos a la playa, todos se van a perder. Que si vamos a comer, se van a perder. Así como ahora que vamos a ir a comer, miren. Papá. Qué bendición. Qué bendición. Qué rico. Vaya, ¿estás de Chimirin? ¿Estás dispuesto a la regla que yo puse? Levanta la mano y diga, yo prometo, yo chimirin, prometo que este año voy a aprender a leer. Mi meta es aprender a leer y no voy a faltar en la escuela. Vaya, ya te comprometiste, papá. A ver, Chele. Chele. Yo el Chele me comprometo a no faltar ni un día a clase. Porque leer ya podemos. Porque leer ya podemos. Joelito. Yo, Joel, Emanuel, me comprometo a no faltar ni un día a clases, a menos que sea necesario. Vaya. Joaquín. Yo, Joaquín, me comprometo a no faltar a la escuela y a aprender más matemática. Para este año. La mitad de 32, Joaquín. ¿La mitad de 32? La mitad de 11. Joaquín, ¿la mitad de 8? ¿Y qué grado es? ¿Cuatro? ¿Cómo que no? ¿Séptimo? ¿La mitad de 9? Séptimo grado. Esa, es 50. Solo son esas. Vaya, Diego, ¿ahora usted? ¿Cómo, Diego? Yo, Diego, me comprometo a no faltar a la escuela y a aprender más matemática. Es verdad. Si, este no puede, vos. Vos tampoco. No puedes matemática. Es arruinado igual que matemática, no. ¿Cuál es la mitad de 102? A ver. ¿Y yo? Ya estamos dos. De verdad, pues no podés. ¿Cuál es la mitad de 32? La mitad de 32. ¿En serio? Cuatro. Tres. La mitad de 32, no, Joaquín. No. ¡16! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Adiviné? Sí, yo. ¿Quinza más 15? Quince más 15, 30. 16 más 16. 16 más 16, 32 creo. ¡Ay, Dios mío, estos chicos van a decir que está perro, ¿eh? Está perro. Vaya. Pero bueno, sigamos caminando. Ya, dejen de mover el puente, he dicho. Sí, tío, un malo aquí, he dicho. Lo van a regañar. ¡Eh! Dejen de mover el puente, pero regresamos. Siguiente video. ¡Ay, Dios mío! O... O...